He extraviado mis coordenadas, más al norte de mis entrañas, un árbol que lucha por vivir. Enraizado en otra frontera y bebido de la ribera, un río que no tiene fin. He bajado de las montañas hasta un valle y he sido el agua que moja tus labios al dormir. Me han mecido las estaciones de sus ciclos y las canciones que aún nos quedan por escribir. Tienes el pájaro en mi ventana, las campanas en la mañana, el río que se desborda, el lluvio que se desborda. Ese tren que nos asombra, un puente sobre la nube, una bandera en el fin del mundo. Tienes una liebre junto a la puerta, anunciando la primavera. Una estrella eres, floreciendo bajo la nieve, alumbrando para existir como una vela en San Martín. Enraizado en todos mis mapas, navegado en una barca, en la barca, rumbo a la corriente donde crecí. He fondeado junto a tu adarme, en el día en que me enseñaste que eres mi sed y el agua. Tienes el pájaro en mi ventana, las campanas en la mañana, el río que se desborda, el río que se desborda. Ese tren que nos asombra, un puente sobre la nube, una bandera en el fin del mundo. Tienes una liebre junto a la puerta, anunciando la primavera. Una estrella eres, floreciendo bajo la nieve, alumbrando para existir como una vela en San Martín. El pájaro en mi ventana, las campanas en la mañana, el río que se desborda. Ese tren que nos asombra, un puente sobre la nube, una bandera en el fin del mundo.